¡Suscríbete! 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 En Honduras, en Honduras, nombre de Cuba de Francisco Morazán. En Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras. En Honduras, en Honduras, en Honduras. y quiero decirles que me siento muy orgulloso de haber nacido en este país, Honduras ¡Catracho, 100%! Vamos a darles... Dime, dime, dime Bueno, quiero decirte, Jorge aparte de bienvenido tantas veces que te hemos dicho durante el día que llegaste el Sindicato Profesional de Músicos de Honduras quiere hacer un reconocimiento esta noche en nombre de su presidente el abogado Gustavo Erazo Señores y señores mi nombre es Gustavo Erazo soy el presidente y fundador del Sindicato Profesional de la Música y soy la voz autorizada de todos los músicos de este país En primer lugar quiero decirles que me siento altamente orgulloso de nuestro hermano Jorge Gómez Lo que ha logrado Jorge Gómez es un verdadero honor para los músicos de este país Quiero hacer entrega de una placa en nombre del Sindicato y la letra a la letra dice Sindicato de Profesionales de la Música de Honduras Citron otorga reconocimiento a Jorge Gómez por su extraordinaria trayectoria musical a nivel nacional e internacional el cual con su privilegiado se ha convertido en un baluaje del arte nacional y uno de los cantantes más queridos del pueblo hondureño San Pedro Sula San Pedro Sula specialty más San Pedro Sula y Gustavo del Anto presidente para nuestros hermanos Jorge Gómez con muchísimos cariños en nombre del pueblo hondureño y de los músicos de Andidas Gracias la verdad que es una sorpresa para mí Lo voy a guardar con todo mi corazón, Gustavo Saben el cariño que le tengo a mi país No te preocupes, la gente no va a decir nada Si estoy en mi casa, les voy a repetir ¡Orge! 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 ¡Cómo te quiere este pueblo, Orge! Es increíble, miren Déjame contarme lo que tiene esta gente Ya, ya no te lo he corrido, ahora tienen que contarme ¡Porque mi país me necesita! Yo quiero decir algo antes de retirarme Definitivamente tenemos muchos talentos en este país Tenemos artistas, nacos, voces privilegiadas Como la de Jorge Gómez Déjenme decirles, en el mundo yo solo vivo Tienen voces como la de Jorge Gómez Jorge Gómez con su tacitura, con su altura de voz Alcanza notas que ni una mujer puede llegar Tiene aún un la sobreagudo Que para llegar hasta ahí Creo que tengo que volver a hacer unas 200 metros Jorge Gómez es un privilegiado en su voz Pero tengo que decir algo también Escúchenme, escúchenme Tenemos que darle otra gracias A ese mayor ¡No! No, no, no ¡No! ¡No! y 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